Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y las autoridades iniciarán un barrido por diferentes fincas del departamento de Arauca para comprobar si allí existe ganado de contrabando. Al interior de Rica también será una depuración por corrupción. Una delegación del gobierno departamental y ganaderos de Arauca se reunieron a nivel nacional con el gobierno nacional y director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, para analizar los compromisos adquiridos. Por iniciativa del señor gobernador se había solicitado una reunión con el señor ministro de Agricultura y todas las entidades adscritas al sector agropecuario como Polfa, Invima, Dian, para tratar de revisar los compromisos que habían en el departamento de Arauca. Por la no asistencia a esta reunión del ministro de Defensa y Agricultura, se molestó la comisión del departamento de Arauca. Hay que decirlo que lamentamos el hecho de que el señor ministro, ni el viceministro que era el que estaba delegado para esta reunión, no nos acompañara. Estuvo con nosotros un delegado de la cadena agropecuaria del ministerio, estuvo un delegado del ICA, estuvo un delegado del Invima, estuvo un delegado de Polfa, pero personas que de alguna manera no tienen poder de decisión. Esto causó una molestia importante en el señor gobernador y de parte de los gremios pues asistió la Federación Departamental de Ganaderos, asistió la Federación Departamental de Plataneros y en fin el Comité de Carne y Leche. El propósito que llevábamos era avanzar en el análisis de los compromisos que habían referente al tema de contrabando. El secretario de Agricultura Departamental señaló que una de las conclusiones es que en el ICA Arauca se están presentando muchas irregularidades. Ya está establecido que definitivamente el sistema que maneja el ICA en torno al manejo de los inventarios y al manejo de expedición de bonos y ventas, lamentablemente tiene muchas falencias. Es un sistema que se deja manipular por parte de personas que están al frente de su computador. Eso está establecido y en base a eso el ICA se compromete y el Ministerio a que van a hacer un barrido por algunos predios ya que están identificados que tienen un manejo sospechoso de los inventarios. Eso nos quiere decir que esos predios o esos ganaderos o esos funcionarios se están prestando para legalizar el tema de contrabando en lo que tiene que ver con el ganado en pie. El INVIMA se comprometió que el día 10 de mayo se reunirá en el municipio de Saravena con el gremio de los lecheros y los ganaderos. Con el INVIMA se estableció un compromiso para el 10 de mayo, se va a hacer en el municipio de Saravena, en la Cámara de Comercio, donde se quiere acopiar ojalá los 210 o 220 transformadores de queso que hay en el departamento, porque queremos unificar una sola licencia, una sola vuelta, que con eso nos ayuda a garantizar y a prever un poco más el tema de contrabando. Están cordialmente invitados, se está haciendo la coordinación para que lleguemos allí y hagamos ese gran censo de transformadores de queso, que no nos dé miedo entregar la información, cuántos litros estamos acopiando, hacemos la respectiva ecuación, cuántos bloques de queso podemos sacar y eso nos va a ayudar a que se haga ese control en los puestos que sean establecidos como gobiería ciudadana. El gobierno departamental se encuentra preocupado porque se está venciendo el plazo para iniciar a aplicar el decreto 1500, que tiene que ver con los frigoríficos. El tema de la carne en el departamento de Arauca, lo que tiene que ver con los frigoríficos, ya se nos vence el plazo para la entrada en vigencia del decreto 1500. En este sentido, para el día 17 de mayo, se va a reunir en la Ciudad de Bogotá, en cabeza del Ministerio de Agricultura, una comisión de alto nivel para analizar realmente si es conveniente o no es conveniente colocar en funcionamiento o hacer cumplir este decreto máximo cuando las dificultades no solo de Arauca, sino del país en el tema de frigo matadero está en una difícil situación. Le decíamos a los delegados y le hemos dicho al Ministerio que la colocación o la aplicación del decreto 1500 lo que hizo fue ayudar a que se ampliaran las pesas clandestinas en el departamento de Arauca, a que ya no fueran a los frigoríficos que mínimamente estaban cumpliendo con su higiene, con su trabajo higiénico y sanitario, sino que se fueron a sacrificar a los solares, a los potreros y por eso hoy hablamos que en cada 200 metros, cada kilómetro de las vías del departamento existe una pesa que no tiene ningún control de los animales que se sacrifican y creemos que allí también se están sacrificando animales de dudosa procedencia, del ganado que se hurta y por supuesto ganado de contrabando. En el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca se hará una depuración en el personal por la corrupción que existe. Esa es una solicitud que se le ha hecho al gerente nacional, donde el mismo gerente regional ha manifestado que se han venido falsificando firmas en documentos originales. Nosotros le preguntábamos al gerente general o al responsable de esta documentación que quién son los que tienen la custodia de estos documentos, puede ser el Instituto Colombiano Agropecuario. Lo que quiere decir que si eso está sucediendo es porque definitivamente hay manos oscuras dentro de la institución que se están prestando para legalizar este tipo de contrabando. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa iniciarán con los puestos de control en el departamento de Arauca a las salidas hacia Casanare y Boyacá.